Este 9 de agosto, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la firma de convenio de colaboración para la ejecución en concurrencia con el Gobierno de México, destinado a la obtención y aplicación de recursos para los niveles de educación básica, media superior y superior, así como para el fortalecimiento de los servicios administrativos en el sector educativo. Hoy nos convoca la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México para la coordinación y ejecución de recursos para los niveles de educación básica, media superior y superior. Quiero reconocer este convenio, Marco, como un importante instrumento para la transformación educativa de nuestro estado. La mandataria señaló que en materia educativa, la Administración Estatal es un espejo de los esfuerzos del nuevo modelo educativo a nivel nacional, por lo que resaltó que el convenio fortalecerá los diversos ámbitos del sector. Con este convenio quiero decirles que vamos a asegurar la ampliación de la Universidad Intelectual de Tlaxcala. Seremos el primer estado en cobertura total en el programa La Escuela es Nuestra. Hemos invertido cerca de 224 millones para la educación del gobierno del estado. Por primera vez en la historia de nuestro estado y del país, tendremos en poco tiempo recursos directos para cada institución de educación básica del estado. En coordinación con autoridades municipales en 2023 en materia de infraestructura física educativa, se dará atención con una importante inversión a la reconstrucción total o parcial de edificios educativos, informó la titular del Ejecutivo. Vamos a dar un gran respaldo con el apoyo de la Unidad de Administración Financiera de la SEP para impulsar la construcción de 150 aulas para la atención de niñas y niñas que ingresan a preescolar y que hoy no tienen aula. Además, el fortalecimiento educativo y administrativo, que es una tarea pendiente. Por ello, vamos a apoyar con decisión la creación de la dirección de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de Tlaxcala, así como una reforma administrativa. En su mensaje, Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, reconoció la grandeza del pueblo tlaxcalteca, así como las acciones coordinadas en favor de las y los educandos en la entidad. El convenio que hoy firmamos con el Gobierno del Estado nos responsabiliza y compromete para continuar trabajando por una educación que ilumine el camino hacia una vida plena, llena de realizaciones y de grandes obras. Juntos, señora Gobernadora y su equipo, lo vamos logrando cada día en la escuela, en las aulas, en nuestros hogares, en las comunidades, pueblos y ciudades. La educación es garantía de unión, de trabajo compartido, de comprensión, de solidaridad, de fraternidad, en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. A su vez, el secretario de Educación Pública en el Estado, Homero Menés Hernández, durante su mensaje, describió las acciones, proyectos y metas alcanzadas, además de los retos a enfrentar. Los retos son enormes y reconocemos que requerimos el apoyo de todos y todas, de las autoridades de cada comunidad, de presidentes y presidentas de cada municipio, así como de sus cabildos, de las y los diputados del Congreso del Estado, de los impartidores de justicia, de los organismos autónomos, de mis compañeros y compañeras integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Naturalmente, requerimos el respaldo del Gobierno Federal en general. Se trata de buscar por todos los medios las mejores condiciones de trabajo y de infraestructura para la educación de las y los clascaltecas. Y lo vamos a hacer juntos, porque juntos vamos a lograr una nueva historia. Al evento acudieron, además de titulares, líderes sindicales del sector educativo, representantes del Poder Legislativo, Judicial, presidentes municipales y de comunidad del Estado. Para Ahora Noticias, Edith López. Gracias por ver el video.